Este viernes en A la Tarde y vamos a arrancar, ¿cómo les va compañeros? Hola. Por supuesto, con esta información que trascendió en donde supuestamente habían internado a Esmeralda Mitre por un tema psiquiátrico. Bueno, ella como la están viendo allí en las imágenes hizo un comunicado en su red social Instagram contando que realmente esto fue una maniobra y que todo tiene que ver con esa denuncia que hizo Esmeralda Mitre por las supuestas irregularidades en la venta del diario. Así que, bien, vamos a ampliar la información porque hoy lo que tenemos aquí es un documento muy fuerte en donde Esmeralda Mitre estaría denunciando a su propia madre. Tremendo. Vamos, Diego Estevez, ampliemos la información. Exactamente. Contemos con detalle lo que sucedió. Bueno, la mamá de Esmeralda Mitre, ella la ha mencionado una infinidad de veces, siempre muy cercana a Esmeralda y eso llama la atención. Blanca Isabel Álvarez de Toledo, ex mujer de Bartolomé Mitre, después Bartolomé Mitre rehizo su familia junto a Necky Galotti. Bueno, la mamá de Esmeralda Mitre hace una presentación en la justicia para pedir la internación forzada, lógicamente. Para eso se va la justicia. De Esmeralda Mitre alegando que producto de adicciones era un peligro para sí y para terceros que estuvieran en libertad. Ese es el principal argumento. Bien. Si ese argumento no está, no se puede internar a una persona forzosamente. ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién está legitimado para hacerlo? Justamente sus familiares directos, en este caso su madre que tiene derecho a hacerlo, se presenta en la justicia y la justicia accede a ese pedido que es dificilísimo de ejecutar. Eso ya llama la atención. ¿Qué sucede? Va la policía a la casa de Esmeralda Mitre para internarla forzadamente. Se abre un expediente a raíz de esto, por eso la policía acciona. Y lo que tenemos hoy es el documento que responde Daniel Charmanos y Gabriel Guillén, que son los abogados de Esmeralda Mitre y relatan lo que sucedió puertas adentro. Bien, hasta ahí entonces el conflicto que vamos a desarrollar hoy acá en la tarde, justamente esta especie de denuncia que está haciendo Esmeralda Mitre en contra de su propia madre. Vamos a contar exactamente, Diego, tenés vos la información, exactamente qué fue lo que sucedió en el día de ayer con Esmeralda Mitre. Vamos, Diego, dale. Bueno, lo voy a leer, dice lo que denuncian los abogados de Esmeralda Mitre. Lo leo textual, donde está detallado de boca de Esmeralda y de su pareja Paolo Vianini, que son los que la relatan a los abogados, y en base a eso arman esta contradenuncia, este descargo. Que Esmeralda fue a hacer después de todo ese intento de internación, llevada a la clínica Trinidad, donde se hicieron todos los estudios, y después fue a la comisaría para realizar la denuncia. ¿Qué es lo que tiene Diego? Vamos, paso a paso. Relato de los abogados. Ayer hemos sido convocados telefónicamente por la pareja de nuestra mandante, el señor Paolo Vianini, quien refirió que alrededor de las 10.30, mientras dormían en el domicilio de la calle Copérnico, fueron despertados abruptamente por un grupo de personas. Como si fuese, perdón, pero es como un allanamiento, chicos. Estaban durmiendo, estaban en la cama, todo divino, todo tranquilo. Había un orden judicial. Extraño que sea de noche. No, 10 y media de la mañana. Claro, alguno dirá, duermen hasta las 10 y media. Está explicado acá también. El día anterior, Esmeralda Mitre había participado de una filmación de trabajo hasta tarde. De esta manera fundan que estuviera durmiendo 10 y media. Estas personas, hasta acá no aclara de quién se trata, levantaron violentamente de sus brazos a Esmeralda Mitre y le dijeron que debía acompañarlas, si no lo haría por la fuerza pública y además que debían apurarse porque en breve llegarían los medios de comunicación masiva y la noticia se extendería. Perdona, Diego, déjame contar que, por supuesto, está nuestro móvil allí esperando, en la casa de Esmeralda, en la puerta de la casa de Esmeralda, está nuestro compañero Oliver. Ustedes saben que Esmeralda es una mujer que siempre habló con él a la tarde, que estuvo en infinidad de veces aquí sentada en nuestro estudio, que hemos tenido comunicaciones, que hemos tenido buenos momentos, malos momentos, pero a la tarde está ahí para seguramente poder conversar con ella en la tarde de hoy. Sí, continuamos, Diego. Dentro del domicilio, el procedimiento parecía estar dirigido por una persona de sexo masculino, anteojos, barba y bigotes, que luego se sabría era el abogado Noguera. O sea, patrocinante del accionante, la mamá de Esmeralda Mitre. Uno inmediatamente se pregunta cómo un abogado ingresa a un domicilio ajeno y además en actitud violenta, según relata Esmeralda Mitre. Digo, en todo caso, la policía tiene que entrar con una orden de allanamiento, de detención a una persona y llevársela, lo cual ya en un caso de salud mental, si es que se trata, bueno, la justicia evidentemente lo ha convalidado, ya suena raro, ¿no? Sobre todo por esta perspectiva que hay respecto a ser un poco más consciente y darle el derecho a ser oído a las personas que padecen problemas de salud mental. Pero avancemos. Sí. Habla del abogado Noguera, patrocinante de la mamá de Esmeralda, entre quienes le obedecían, aparte de los aparentes profesionales de salud, que había varios, era el abogado y un grupo de personas aparentemente profesionales de la salud. Tiene que llegar un asistente social y un psicólogo. Bueno, había una mujer, quizás sea esa, de aproximadamente 50 años de edad y de ojos azules saltones, que decía ser apoderada del accionante, apoderada de la mamá de Esmeralda Mitre, que luego se subía a la ambulancia y fue invitada a bajarse por el conductor paramédico de la misma. No estaba la mamá de Esmeralda, se habrá querido preservar, pero le habría firmado un poder general a una tercera persona, a esta mujer, para que vaya en su representación. Por esto que te decía que para internar a alguien solamente lo pueden hacer los familiares directos, los cónyuges. Bueno, sí lo podía hacer esta legítima de la mamá. Sí. Pero claro, está apoderada, se sube a la ambulancia y la bajan. Como diciendo usted acá, nada tiene que hacer. Hasta ahí Esmeralda arriba de la ambulancia. Sí, sí, sí. Y otras personas de civil, agrega estaban. Según nos relataron el señor Vianini y luego la señora Esmeralda Mitre, parecía un procedimiento policial para trasladar a un peligroso delincuente. Un operativo. Sí. Sí. Sin ningún cuidado de la salud, un poco lo que planteaba yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y emoción de quienes se vieron invadidos en su propiedad y en su intimidad. Esto es lo que fundaría la denuncia contra la mamá de Esmeralda. De Esmeralda hacia su madre, ¿no? Yo entiendo lo que estamos relatando, pero también entiendo que la justicia le dio lugar a este pedido que hace Blanca, la mamá de Esmeralda. Sí. Entiendo que Esmeralda lo viva como una invasión, como una violación a su domicilio, pero quien actúa es la justicia. Es un juez. Totalmente. Ese es el tema, que la madre no lo hace sin permiso judicial, lo hace todo esto con una aprobación de la justicia. Está bien lo que decís, pero el cuestionamiento está en la forma. Claro. Ellos no cuestionan que hayan ido, evidentemente tenían una orden judicial, y lo aclaren en este párrafo que está en negrita. Pero ¿cuántas veces se lo habría pedido por las buenas? Porque si uno tiene... A ver, no sé cuál es la situación realmente. Yo después te la voy a contar. Pero digamos, si uno pide por las buenas, que se haga ver... Después vamos a entrar en cuál es el problema. Que haga un tratamiento, que no hay efectividad... Exactamente. O 48 horas que no te atienden el teléfono. También, eso te da un error. Además, cuando vos te referís a las formas, ¿qué querés decir? ¿Las formas de estas personas? Claro, la forma... Mirá, te lo leo. Pero la madre no tiene nada que ver con las formas de las personas que se hicieron presentes en ese domicilio y llevaron adelante el allanamiento. Bueno, hay una apoderada de la madre y el pedido está hecho por la madre, claro. Seguramente el abogado de Esmeralda... Llegó hasta acá. Está planteado, está planteado. Se entiende perfectamente cuál es la situación. Vamos a compartir el descargo que hizo Esmeralda Mitre hace un par de horas en sus redes sociales, contando lo que vivió en el día de ayer. Mirá. Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Esmeralda Mitre. Quería contarles que fui víctima de una maniobra para desprestigiarme por haber denunciado que la venta de una parte de las acciones de mi padre se hizo con firmas falsificadas que, por supuesto, están comprobados que eso ha sido así. Las acciones de mi padre, Bartolomé Mitre. Y por haber pedido la citación a juicio, de Julio Zahie, mi primo. Y también quiero comunicar que nunca fui internada. Estoy en mi casa, con mi novio y mis amigos. Solamente fui a hacerme mis análisis clínicos anuales. Perfecto. Esto es entonces lo que argumenta Esmeralda Mitre. Ella habla de una maniobra de desprestigio. Digamos, eso es una situación que ella suele vivir. Este tema de que realmente hay gente que está muy enfocada en desprestigiarla, en no hacerla creíble. Pero eso es un tema económico. Sí, también. Corita de Bargueri tiene información de último momento. Sí, así es, Karina, porque estuve durante el mediodía y gran parte de todo este tiempo tratando de comunicarme con Blanca Álvarez de Toledo. Y hace instantes, mientras que estábamos hablando de esta noticia, me escribió. Te contestó la mamá de Esmeralda Mitre, bien. Exactamente, mientras que estábamos al aire, ahora, me pone gracias Cora, pero no tengo nada más que decir ni hacer, nada más que decir ni hacer. Y continúa Blanca. Y dice, la pude internar mediante una correcta judicialización, pero sus abogados la liberaron. Yo ya no puedo hacer nada más por la vida de mi hija, ni por la salud de mi querida Esmeralda. Ah, bueno, bueno, bueno. Es una señora, por lo que yo estoy leyendo, que está terriblemente angustiada por la situación. Para una madre o para un padre no es agradable judicializar todo esto, que sea la manera en como entraron a la casa. Obviamente no es agradable ni para Esmeralda ni tampoco para la mamá. Pero evidentemente la madre vio y ve situaciones que al parecer no le hacían bien a su hija. Y repito, dice, la pude internar mediante una correcta judicialización, pero sus abogados la liberaron. Ojo acá, eh. Yo ya no puedo hacer nada más por la vida y la salud de mi querida hija Efe. Es tremendo, chicos, lo que dice la mamá de Esmeralda Mitre. De pronto me acordé de la mamá de Charpentier. Sí, sí. Marina. Lo que pasa es que ahí estaban todos por el mismo lado. Ahí estaban unidos tirando para el mismo lado. Digo, acá lo que te habla la gente de Esmeralda es como que la madre estaría ahora con los ayer, como que hubo un cambio. Entonces Esmeralda lo ve como un tema. Perdón, es la primera vez que se escucha hablar a la madre de Esmeralda, no te publicamente, evidentemente tiene razones para hacerlo. Igual, perdón, interviene un juez. La ley de salud mental además tiene verdaderamente muchas, complejidades. Primero, es muy difícil que un juez tome una decisión proactiva de internar a una persona. Bien, Diego, ahí que es rara la decisión. Y luego hay auditorías, porque no la podés internar más de 72 horas sin que por lo menos dos médicos aprueben esa internación. Ahora, si ella salió tan rápido, no fue una intervención. Es como dicen, ¿verdad? Ahí está la irregularidad. A ver. Porque lo que sería parte de lo que es la denuncia no están los análisis psiquiátricos y los análisis físicos que le hicieron dieron perfecto. Solo clínicos, dice el clínico. Muy bien, veremos entonces cómo continúa este tema. Bueno, y ojalá podamos hablar con él.